El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación volvió al Congreso después de casi cinco meses. El informe que el Poder Ejecutivo debe hacer al Legislativo de manera periódica tuvo 838 preguntas de los senadores. La oposición se retiró del recinto con quejas de las respuestas de Peña. Buenas noches, estas son las noticias a las 20.30. El dólar cerró muy cerca de los 45 pesos. La moneda estadounidense cotizó a 44 pesos con 90 en el Banco Nación. En un solo día aumentó un peso con 30, casi un 3%. El Banco Central subió las tasas por encima del 68%. Para Macri, la escalada cambiaria se debe a factores internacionales. 27.570 pesos para no ser pobre. Este es el monto que necesitó una familia tipo durante febrero en la Argentina. Según el INDEC, en un año ese índice creció el 59% para no caer bajo la línea de indigencia. Se necesitan 11.100 pesos. La Procuración citó al fiscal Stornel y su titular, Eduardo Casal, lo convocó para que de explicaciones lo hizo luego de que el juez Alejo Ramos Padilla no declarara en rebeldía por no presentarse a indagatoria en la causa por extorsión y espionaje ilegal. Menem y Cavallo condenados por la venta de la rural. El ex presidente y el ex ministro de Economía fueron sentenciados a más de tres años de prisión por malversación de fondos en la venta del predio en 1991. Además, fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos de por vida. Ahora un juzgado civil deberá decidir si el predio vuelve o no a manos del Estado. Se inauguró el octavo Congreso de la Lengua Española con la presencia del presidente Mauricio Macri y el príncipe Felipe VI de España. Se dio comienzo al encuentro. Convocará a más de 200 escritores y académicos de 32 países. El eje central es el futuro del idioma español. Y Donald Trump recibió a la esposa de Juan Guaidó. El encuentro se dio en la Casa Blanca. El mandatario le brindó todo su apoyo y habló de la grave situación que atravesa Venezuela. Por su parte, Fabiana Rosales le expresó su preocupación por la vida de su marido. Y retirarán la camiseta de Manu Ginóbili. San Antonio Spurs le rendirá un homenaje al jugador. Retirarán su camiseta número 20 con la que jugó durante 16 temporadas. Sus compañeros le hicieron un video para despedirlo. Y el dólar volvió a subir y superó la marca histórica del día de ayer. Es el séptimo día consecutivo de la suba. La moneda estadounidense cerró en 44 pesos con 90, un peso con 30 más que ayer. Un aumento que representa el 3% en un día. El Banco Central volvió a subir las tasas del Ix para contener la suba. El promedio de la tasa de las licitaciones fue del 67,27%, pero algunas llegaron al 68,5%. La escalada del dólar empezó el 19 de marzo con una suba de 60 centavos. A partir de allí la moneda subió irregularmente hasta acumular una suba de casi 4 pesos, que equivale a un aumento del 9,5%. Y la moneda se disparó en sintonía con otros mercados regionales. Una situación parecida a la del viernes, cuando varias monedas devaluaron por la expectativa de poco crecimiento de Europa y por los coletazos de la economía brasileña a causa de la causa, la vallato, vale la redundancia. El presidente Mauricio Macri mencionó la presencia de factores externos en su explicación a la suba del dólar. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar. O sea, hay cosas que pasan que tienen que ver con el mundo y otras cosas que tienen que ver con nosotros. Hoy tenemos una política monetaria seria. Hoy tenemos una cuenta corriente equilibrada. Hoy producimos la misma más o menos cantidad de dólares que necesitamos. No como antes, que necesitábamos mucho más dólares de los que producíamos. El peso argentino fue la moneda que más se devaluó frente al dólar en la región, con casi 3%. En Brasil, el real cayó un 1,9%, el peso mexicano 1,3% y el peso chileno 0,6%. Y en este contexto el presidente volvió a ratificar el rumbo económico. Pidió esfuerzo y destacó que el país está mejor preparado para una crisis que hace 3 años. Lo que yo les digo es que tienen que aguantar, que tenemos que juntos tirar de este carro. O sea, que no hay soluciones mágicas. Que crean que, si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Estoy dejando la vida en esto. En tanto, el directorio del Fondo Monetario Internacional retrasó la aprobación del próximo desembolso de préstamo. Luego de la misión, el organismo adelantó que dará los resultados recién el 5 de abril. El gobierno espera el desembolso de crédito del organismo, ya que parte de ese dinero será destinado a licitaciones diarias de dólares en el mercado, medida que ayudaría a regular el valor de la divisa. Y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, citó al fiscal Carlos Stornelli para que explique por qué no se presentó a la indagatoria. Lo hizo luego de que el juez Alejo Ramos Padilla lo declarara en rebeldía. El procurador también pidió que se le tome declaración testimonial a los empleados de la Fiscalía. Stornelli fue citado en cuatro oportunidades por el juez de Dolores en el marco de la causa por extorsión y espionaje ilegal por la que está detenido Marcelo D'Alessio. El fiscal nunca se presentó y al contar con foros especiales no puede ser llevado por la fuerza pública, salvo que la Procuración inicie un proceso disciplinario que termine en la remoción. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, explicó el alcance de la declaración de rebeldía. El juez lo que está sosteniendo es que hasta tanto Stornelli no se ponga derecho, no se presente a prestar declaración indagatoria, la declaración de rebeldía hace que no hagan ningún tratamiento de todos los planteos que hasta este momento hizo la defensa del autor Stornelli en la causa. El efecto de la declaración de rebeldía es justamente cortar el diálogo entre el tribunal y el imputado, y en este cese de diálogo, hasta que se ponga derecho, no va a resolver ninguna de las cuestiones que la defensa ha planteado. Y el jefe de gabinete, Marcos Peña, brindó el primer informe de gestión del año en el Senado. Respondió preguntas de legisladores y aseguró que el gobierno asume el desafío de corregir desequilibrios en la economía. Además de la enorme cantidad de leyes sancionadas, modificadas y trabajadas en este Congreso, a partir o de iniciativa del Ejecutivo o de iniciativa de la oposición. Una obra pública sin corrupción y sobreprecios, una regularización de la economía pese al ajuste, obras en el interior, repunte del turismo y reposicionamiento internacional, fueron algunos de los avances que numeró Marcos Peña en su informe. Hacia el final hizo una especie de autocrítica. Tenemos claro que no hemos resuelto todos los problemas. Tenemos claro que hay otros problemas que siguen siendo muy agudos y duros que resolver. Pero tenemos absoluta convicción que tenemos que seguir en este camino de transformación. El primero en preguntar fue el senador del PJ, Juan Mario Pais. Pero antes de hacerlo, comparó el discurso del ministro con el de los sofistas, los filósofos que a través de la habilidad de la palabra transmitían mentiras y falsedades camufladas como verdad. Usted habla de avances concretos. Yo realmente en los últimos tiempos uno no solo no nota avances concretos, hay un deterioro profundo de la calidad de vida de millones de argentinos. Y en esta sintonía le siguieron el resto de los senadores de la oposición. Vive en otro país, ministro. Vive en otro país, vive en otra Argentina. Nosotros queríamos escuchar, aunque sea una autocrítica básica de lo que se hizo como... Previo a este cara a cara en el recinto, el jefe de gabinete respondió por escrito 838 preguntas referidas a inflación, deuda pública y tarifas. Ninguna respuesta conformó a los legisladores. Las iniciativas que mis compañeras y el bloque ha presentado no se tratan. Entonces hoy hemos decidido en queja no someternos a las payasadas del informe de jefe de gabinete. El 10 de abril es la próxima fecha en la que el jefe de gabinete deberá dar nuevamente un informe de gestión, pero esta vez ante la Cámara de Diputados de la Nación. Una familia de cuatro integrantes en Argentina necesitó 27.500 pesos para no ser pobre en febrero. Así lo reveló el informe de la canasta básica revelado por el INDEC. En tanto, para no caer bajo la línea de indigencia se necesitaron 11.100 pesos. Los índices aumentaron 57 y 59% respectivamente, tomando en cuenta el mismo mes del año 2018. El gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró la oferta salarial a los docentes. La nueva propuesta consiste en aumentos trimestrales en base a lo que indique la inflación del INDEC más el 15,6% en dos cuotas, la primera del 5% en abril y la segunda del 10,6% en agosto. Los dirigentes sindicales se reunirán con los afiliados para tomar una decisión, pero adelantaron que pedirán que no se ejecuten descuentos a los maestros por los días de paro. El abogado de Florencia Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que su clienta no está en condiciones de viajar y que seguirán las indicaciones de los médicos. La hija de la expresidente está en Cuba realizando un tratamiento. En el marco de la causa, los sauces, la justicia le dio tiempo hasta el 4 de abril para volver. Su abogado sostiene que la única obligación que tiene una persona sometida a un juicio oral y público es presentarse cuando se inicie. Los médicos forenses que fueron consultados aquí en Argentina para dar justamente un trámite anterior a este pedido fueron categóricos en cuanto a que hasta que no se le dé la alta no corresponde que viaje. Así que bueno, estaremos a disposición de los médicos. Se inauguró en Córdoba el octavo congreso de la lengua española. En la apertura participaron los Reyes de España, el presidente Mauricio Macri y más de 200 académicos de todo el mundo. Y además se inauguró un nuevo centro integral de la mujer en el barrio de Palermo. Quédense porque estos temas y otros, por supuesto, están aquí en Instantes, en Noticias a las 20.30. La ciudad tiene todo para que la puedas disfrutar. Días de ferias, cocina de autor, ciclos de cine, ferias de libros, bares notables, noches de teatro. No importa la edad ni el día, siempre hay cosas para hacer en la ciudad. Todos los jueves a las 20 te contamos cómo disfrutarlas. Disfrutemos B.A. con la conducción de Victoria Casaurán. Jueves a las 20, Canal de la Ciudad. Tenemos el único conductor que se mueve como pez en el agua. ¡Uy, qué lindo dorado! Pero para conocerlo, vas a tener que irte de pesca con él. Miren dónde estamos, ya entró agua a la bota. Wilmar Merino te invita a... ¡Vamos! Expedición Merino, lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. El presidente Mauricio Macri y el rey de España, Felipe VI, abrieron el Congreso de la Lengua Española en la provincia de Córdoba. Es la segunda vez que se realiza en nuestro país. La primera fue en 2004, en Rosario. Apostar a la lengua, señores y señores, es apostar al futuro. Porque nuestros hijos van a ser los ingenieros, programadores, escritores, académicos, periodistas, cineastas del mañana. Y tenemos que darle las herramientas para que puedan desarrollarse en este mundo y en el que viene. Estos congresos, que ciertamente incluyen sesiones de discusión, de estudios, no han pretendido nunca llevar la marca de científicos. Están abiertos de par en par a toda la sociedad. El Congreso contará con la presencia de 200 académicos de 32 países. Entre ellos se destacan el Nobel Mario Vargas Llosa y el nicaragüense Sergio Ramírez. Además, están convocados el cantante Joaquín Sabina y el grupo Lelutiers. El encuentro se extenderá hasta el día sábado. Durante la apertura del encuentro, el rey de España tuvo un furcio al equivocarse el nombre del escritor argentino, Jorge Luis Borges, y lo llamó José Luis. Vuestro José Luis Borges, nuestro también por Universal. Carlos Menem y Domingo Cavallo fueron condenados por la venta de la rural realizada en 1991. Además, el Tribunal Oral Federal II pidió que se envíe una copia de la sentencia al juzgado civil y comercial. Número 8, que tramita el expediente por la restitución del predio. El expresidente recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión por el delito de peculado, es decir, por malversación de fondos públicos. En tanto, el exministro de Economía recibió tres años y medio por el mismo delito. Además, fueron inhabilitados a ejercer cargos públicos de por vida. Las condenas son de cumplimiento efectivo. Sin embargo, Carlos Menem es senador y está amparado por los fueros. Los dos tienen problemas de salud y podrían acceder a una prisión domiciliaria. Las condenas se deben a la venta del predio ferial de Palermo a la sociedad rural en el año 1991, sin intervención del Congreso Nacional, por un monto de 30 millones de dólares. Pero, según el Ministerio Público Fiscal, el inmueble valía como mínimo 131 millones. Se trata de un perjuicio al Estado Nacional de más de 100 millones de dólares. Además, dos ex directivos de la sociedad rural y seis tasadores fueron sobreseguidos. Sin embargo, el fallo abre un interrogante hacia el futuro sobre el destino del predio. El año pasado, el Gobierno Nacional pidió la restitución del espacio a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el organismo se transformó en querellante. Anteriormente, en el año 2012, el Gobierno había anulado por decreto la cesión de las 12 hectáreas y estas volvieron al Estado. Pero la sociedad rural apeló el fallo. La causa por la restitución quedó en manos del Juzgado Civil y Comercial 8, que deberá fallar ahora al respecto teniendo en cuenta la sentencia actual. Y el Jefe de Gobierno, Portenio Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el 16º Centro Integral para la Mujer en la Comuna 14, que abarca el barrio de Palermo. Las mujeres cuentan con un nuevo centro integral en el barrio de Palermo, donde pueden asesorarse, obtener información y ser contenidas frente a situaciones de violencia o abuso. El Centro Integral de la Mujer, el CIM, es como la puerta de entrada o el primer paso para que una mujer víctima de violencia de género pueda vivir mejor. Puede vivir una vida más feliz, una vida plena. Tienen profesionales que las ayudan, desde lo jurídico hasta un espacio de contención, psicólogos, asistentes sociales. O sea, todo lo necesario para ayudar a una mujer a que viva mejor, porque de eso se trata. Según datos oficiales, alrededor del 60% de las mujeres en la ciudad sufrió algún hecho de violencia por parte de su pareja. Sin embargo, solo el 25% pide ayuda. Fundamentalmente lo que hacemos es acompañarlas. Sabemos que tienen miedos de que me van a sacar los hijos, no voy a poder vivir, no tengo cómo pagar el abogado. Entendemos que es un proceso largo, pero que la única forma de construir una sociedad, una ciudad como soñamos, donde no exista la diferencia entre varones y mujeres en términos de violencia de género, significa brindar estas herramientas y que las mujeres se animen a construir una vida libre de violencia. El nuevo centro, María Elena Walsh, está ubicado en Malavia 2139, en la Comuna 14, y continúa vigente la línea 144 de atención gratuita en 24 horas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Casa Blanca. Rosales dijo que teme por la vida de su esposo, ya que varias oportunidades han atentado contra su vida. Por su parte, Donald Trump le dio todo su apoyo y señaló que se encuentra en contacto permanente con Guaidó. Venezuela es un país con potencia tremendo, y todavía es un país con potencia tremendo. Pero la gente está enfermando, se están matando, se están batiendo, se están batiendo. Lo que está pasando ahí es novedorable. Venezuela hoy está pasando por una crisis energética muy grave, donde hoy nuestros niños están muriendo porque no hay luz. Porque no hay comida. Porque se apagaron los hospitales. Y con ellos la vida de inocentes que están pagando las consecuencias de una terrible dictadura. Nosotros, por favor, se los pedimos, de verdad. Venimos con calor, venimos con hambre, venimos con sed. Necesitamos agua, medicina, por favor. Ayúdenos, transporte, para movernos. Miren el sol, está feo para los niños. De corazón se los pedimos, pueblo de México. Les agradecemos por el apoyo también que nos han brindado, pero por favor, les pedimos ayuda. Una nueva caravana de migrantes partió del sur de México rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Miles de migrantes centroamericanos y del Caribe partieron de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, para territorio norteamericano. Los migrantes hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que los asistan con alimentos, agua y medicamentos debido a las altas temperaturas. En la caravana hay cientos de familias con niños, adultos mayores y discapacitados. El 28 de enero el Instituto Nacional de Migración suspendió el programa emergente, el cual ofrecía beneficios a los migrantes que ingresaban a México. El presidente de la India, Narendra Modi, confirmó que las fuerzas armadas de ese país derribaron con éxito uno de sus satélites en el espacio con un misil durante pruebas militares. El mandatario describió que el logro como un gran avance y autoproclamó al país como potencia espacial. El ensayo se produce en medio de tensiones diplomáticas con Pakistán, país que a través de un comunicado rechazó la carrera armamentista de la nación vecina. Hasta ahora, el mundo de tres países, América, Rusia y China, se ha logrado. Alerta amarilla por la explosión del volcán Popocatépetl en México. Es la tercera explosión en la semana. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la explosión provocó la caída de fragmentos incandescentes hasta dos kilómetros sobre las laderas y una columna de ceniza de tres kilómetros de largo. El material incandescente originó incendios en la zona aledaña al volcán. De acuerdo con los primeros aportes, el Estado de Puebla registró sismos debido a la explosión. Así es el video que el plantel de San Antonio Spurs le dedicó a Manu Ginobili por su retiro. Mañana luego del encuentro entre San Antonio Spurs y Cleveland, los Spurs le rendirán homenaje a Ginobili. Retirarán la camiseta número 20, la misma que usó durante 16 temporadas como jugador. Solamente ocho deportistas recibieron esta distinción en la historia del equipo. Estarán presentes sus compañeros de la generación dorada y se estima que habrá 2.000 argentinos en el estadio. El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, se refirió al regreso de los jugadores del club luego de participar con la selección argentina de los amistosos en España y en Marruecos. El técnico no quiere arriesgar jugadores y espera ver en qué condiciones físicas llegan para afrontar los próximos encuentros. El próximo viernes Boca enfrentará a Banfield por la Superliga y el martes visitará a Atlético Paranaense por la tercera fecha de la Copa Libertadores. Si podía ponerlo a todos, me gustaría ponerlo a todos. O sea, pero ahí va a depender de la recuperación física. Ojalá te podía dar el equipo hoy. O sea, dame el beneficio de la duda para ver cómo están. Entonces, si es por mí, los pongo a todos. Ahí lo que necesito es ver cómo llegan y en función de eso pensar el partido del viernes y en función del partido del martes también. Y atención, porque mañana será un día con varias protestas en la ciudad. La Secretaría de Transporte de la Ciudad informó que a las 9 de la mañana habrá una protesta sindical en La Valle, entre Montevideo y Paraná. El mismo organismo adelantó que trabajadores despedidos se concentrarán a las 13 en Avenida de Callao entre Teniente General Perón y Bartolomé Mitre. De 14.30 a 16.30 se esperan demoras en Diagonal Sur entre Chacabuco y Perú por una protesta de trabajadores del INDEC. De 14 a 18 protestarán taxistas frente al Aeroparque Jorge Ñuberi. Y ahora sí, les contamos también cómo va a seguir el clima. Como vemos en las imágenes de satélite, no hay frentes de tormenta en la zona. En estos momentos la temperatura es de 19 grados con una térmica afectada por los vientos de 17. Se espera que durante la noche y la madrugada de hoy la temperatura oscila entre los 16 y 18 grados con cielo despejado. Por la mañana la temperatura se mantendrá en los 18 grados hasta las 10 de la mañana cuando el tiempo se volverá más cálido. En la tarde aparecerán algunas nubes pero sin viento y con 24 grados de máxima. Por la noche desmejora. El cielo estará completamente cubierto pero con baja probabilidad de lluvia. La térmica rondará los 20 grados. Durante la tarde será el mejor momento para hacer actividad al aire libre. Los rayos UV tendrán una peligrosidad media. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana por supuesto más noticias a las 20.30. Ahora quédense viendo cuatro caras bonitas. Tienen un cumpleaños en el día de hoy. A las 23 los espero. En hoy nos toca a la noche con todo el análisis. ¡Gracias!